Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no se me ha tocado? Oye, pues qué padrísimo evento. A ver, platicanos todo lo que está alrededor de este evento. Claro que sí, mirad, es que nada, bienvenidos. Prácticamente lo que estamos haciendo nosotros aquí en Monterrey es trayendo una colección que es directamente de la familia Docs. Es una colección de celebrities que se ha utilizado en varias partes del mundo. Seguimos con muchísimo crecimiento a lo largo de toda la República. Seguimos inaugurando tiendas nuevas. La intención de Monterrey es prácticamente enfocarnos a ofrecer cosas que a lo mejor nunca habíamos tenido como sede o como son este tipo de colecciones, este tipo de coñería. ¡A Marianas! Adiós. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.